Tenin Acosta activo en la zona central y nos informa que han detenido a un hombre por acusarlo de supuesto homicidio. Mucha atención, esto en Santiago de Puringla, La Paz, se le dio detención al joven Marcos Galeas del CID de 21 años de edad, a quien se le supone responsable del delito de homicidio en perjuicio de José Benjamín Aguirre Hernández. A él, al momento de su detención, se le decomisó un arma blanca tipo machete. Él le habría dado muerte a este hombre años atrás, así que hoy por eso ha sido detenido. Repetimos el nombre, Marcos Galeas del CID, de 21 años en el sector de Santiago de Puringla, La Paz.